se realizó el primer evento de empresarios, o sea, de empresas dedicadas a el cultivo de comercialización legal de mota en México. Y tú dirás, ups, usted se ha de derecho en el choco, pues no, se hizo en el foro Shakespeare, hicieron el foro Shakespeare. O sea que no fue tanta gente. Seguramente no, es un foro chiquito. Pero en la condechi. ¿Cómo? En la condechi, además. Y es que, la verdad es que, es un esfuerzo que están haciendo, pero en México, todavía el cultivo y comercialización de cannabis está muy limitado, todavía no puedes vender así nada más. Aparte, perdón, digo, vos sabrás más que yo en ese aspecto, porque sos conocedor del tema, no del producto. Pero todavía se había pasado una reforma para ver si se aprobaba. Todavía no se aprobó. No, no se ha aprobado. Eso significa, gente que nos está escuchando, todavía no pueden hacer todo lo que pusieron en esa reforma porque no está aprobado. Es decir, si los agarran, se los ingan. Ahorita, lo único que está aprobado para comercializar directamente en México es el CBD. La marihuana tiene dos componentes. Uno es el THC, que es el que te pone pacheco, y otro es el CBD, que resulta que lo que tiene características medicinales, porque supuestamente te relaja, hace un montón de cosas. El asunto es, entonces lo que puedes hacer actualmente es importar el CBD, pero tú no puedes extraer el CBD en México de manera legal, legal, porque la planta todavía es ilegal. Entonces, pues yo no sé, yo no sé cómo hayan quedado con este, con este evento, pero, pero, este, Erika Santana, que es abogada especialista en esta, en esta cosa, y Mariana Larrea, la inexperta en salud y regulación sanitaria, se supone que iban a estar ahí, asesorando a la gente de cómo entrarle al negocio de manera legal. Ok. Pues a ver, a ver, veremos, veremos cómo les fue, pero sí es noticia que se realizó un foro para entrarle a la industria canábica en México. Claro, está bien, está bien, me parece, me parece bien, me parece que es un paso interesante, que hay que seguirle el paso, valga la redundancia, y de nuevo aclaramos, la reforma todavía no ha sido aprobada, así que todo eso que leyeron y escucharon que se podía hacer, no se puede hacer, al menos en el corto plazo todavía no, tiene que aprobarla todavía la Cámara, si no, no, si no, olvídense de, olvídense de todo. Pero ya puedes encontrar en algunos lados en México, este, refrescos con CBD, y este, gomitas con CBD, y allá ya puedes encontrarlo en algunos lados, casi, bueno, lo que yo he visto, todo es importado, Estados Unidos. Sí, sí, por supuesto. Porque te sale más barato de importarlo, que meterte con una regulación que todavía está a medias aquí en México. Yo opino que le podemos decir a Mariana Junco que está en Miami, que nos traiga algo, y lo revendemos. Lo revendemos acá. ¿Eh? Que nos traiga unas gomitas, y ya las revendemos. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!